Esta empresa en la cual me encuentro fácilmente se pudo morir en su primer año, pero hoy tiene 22, gracias a la visión, al empeño, la persistencia y la resiliencia de un visionario. Vamos a hablar hoy justamente con su creador aquí en Negocios CentroMundo, la historia de Audifarma del eje cafetero en Colombia. Giovanni Mesa es nuestro invitado y vamos a hablar sobre ese comienzo donde hay un equipo, pero al primer año hay un difícil momento que casi acaba con la compañía. Bienvenido Giovanni. Muchas gracias Juan Carlos por esta oportunidad de contar algo de nuestra historia. Audifarma inició en el año 96 a partir de una conversación con uno de mis colegas en una cooperativa médica que existía en ese entonces con salud y en donde en esa conversación surgió la idea de decir, bueno, aquí puede haber con la naciente Ley 100 una oportunidad para una empresa que se especializara en esto, en dispensar medicamentos a los usuarios de esa naciente Ley 100 y adicionalmente agregar valor en torno al uso adecuado o eficiente de los mismos. Algo de lo que me llama muchísimo la atención de esta visita es el tratamiento al talento humano. Hay una serie de programas que los incentivan, los mantienen muy motivados para hacer su trabajo. Hay un propósito común entre esos empleados y el propósito común de la empresa. Hablemos de eso Giovanni. Sí, para nosotros es muy claro entender de que la base de esta organización y la de cualquiera es en definitiva la gente. Las empresas hacemos y desarrollamos nuestro objeto social con la gente, con las personas. Entonces, desde un inicio lo hemos entendido así de claro y hemos procurado porque esa gente tenga un alto sentido de propósito. Nosotros como organización del sector salud, por fortuna tenemos esa posibilidad de sentirnos, para nuestro caso, dispensadores de medicamentos, que más que dispensar un medicamento estamos entregando esa esperanza de vida hoy a un poco más de 3.200.000 colombianos al mes. Entonces, hemos entendido esa condición de ver de qué forma motivamos a nuestros funcionarios, que son la parte esencial de nuestra organización, a desarrollar su labor cada día. Y además, Giovanni, vemos acá una empresa muy comprometida también con la gestión social, con el impacto a la comunidad, con esa preservación y cuidado del medio ambiente. Sí, así es. Nosotros como organización, y desde hace ya algunos años con el concepto de responsabilidad social empresarial, tenemos tres ejes. Uno, el eje ambiental, en donde, como lo decías hace un rato, desarrollamos actividades en pro de proteger ese ambiente. Hacemos algo tan importante que cada vez tiene más eco en la organización, y es promover un voluntariado entre todos los colaboradores que hoy día sumamos casi 4.900, para que ellos con sus familias participen en lo que la empresa facilita a los medios para que vayamos a proteger zonas de playas, para que vayamos a hacer siembras de árboles como las que recientemente hicimos en una zona que necesitaba esa nueva siembra. Y todo un sinnúmero de actividades para proteger ese ambiente. Igualmente, también otro grupo de interés está centrado en las comunidades. Aquí desarrollamos e identificamos la comunidad con necesidades básicas insatisfechas mayor, como fue la zona de San Isidro en Puerto Caldas. Allí desarrollamos una infraestructura para acompañar y hacer de esa comunidad una comunidad que viera ellos mismos que podían, con nuestro apoyo, desarrollarse y mejorar sus condiciones. Y en nuestra base como tal están nuestros funcionarios. Nuestros funcionarios son la base fundamental a partir de la cual, desde ese voluntariado con el involucramiento de sus familias, estamos demostrando de que ellos y nosotros podemos ser parte de esta transformación y mejoramiento de las condiciones y de las necesidades que tiene la comunidad en donde nosotros desarrollamos nuestro objeto social. Joan, y me parece que es importante en esos 22 años de vida empresarial que usted nos comparta para empresarios y emprendedores que ven el programa en diferentes países de Bieloamérica, ¿cuáles han sido esos principales aprendizajes? Los aprendizajes han sido muchos en estos 22 años que tenemos como organización y igualmente al frente de ella. Hemos visto como las empresas casi que tienen vida como un ser humano. Entonces, a lo largo del tiempo, pues hemos logrado ir aprendiendo de esos mismos errores. Como se mencionaba hace un rato, en el primer año casi quedamos en proceso de liquidación producto de los errores que se cometieron por no conocer el estatuto de contratación con el Estado. Eso nos permitió aprender y fortalecer esa misma área de contratación para prevenir esos errores. También tuvimos y hemos tenido unas situaciones críticas al interior de todas las sociedades. Entender de que hay que construir desde la diferencia y de que esas diferencias que se presentan en toda relación societaria hay que fortalecer esa capacidad, esa tolerancia dentro de esa diferencia para seguir construyendo. Y en general, todo lo que como empresa hemos vivido en estos 22 años hay que verlo es como un reto, como una posibilidad de un aprendizaje que le permita al contrario a esa empresa y a uno mismo adquirir ese conocimiento para superar ese reto y al contrario salir más fuerte después de esa dificultad que se ha tenido. Bueno Giovanni, y definitivamente construir una empresa como esta que está entre las 100 más grandes de Colombia, la más grande del eje cafetero pues es una labor en donde hay un equipo muy cohesionado. ¿Cómo se logra eso? Uy, ese es uno de los retos más grandes para cada día porque evidentemente en la medida que somos y crecemos más hay más diversidad de criterios, de opiniones. Entonces, avanzar en ese proceso de construir consensos se vuelve más retador pero también en la misma medida que existen más posibilidades de percibir diferentes ópticas es que se termina construyendo e innovando de una mejor manera. Ese es el reto de lo que tenemos las empresas que hemos decidido apostarle al crecimiento. Hay que tener esa tolerancia para seguir construyendo desde la diferencia porque a partir de eso, de esas visiones diferentes es que se nutren las empresas y se puede seguir el proceso de crecimiento. Y dicen Giovanni que la gratitud es la memoria del alma y me imagino que hay que dar un gracias gigante a muchas personas que han permitido esta construcción que es conjunta entre muchos. Por favor, claramente como lo dice uno de los hombres si no es el más feliz según la medición que hace la ciencia quiere ser feliz, sea agradecido. Evidentemente hay muchas personas para agradecer desde los mismos socios fundadores que me acompañaron en ese mismo proceso inicial William Salazar, Francisco Osorio, Oscar Marino Rivera, Leonardo, Luis Alfonso a los que se sumaron después Fernando Jiménez, mi gran mentor en lo que administrativamente hoy he aprendido William Gómez, mi hermana Yolima, quien es mi mano derecha ha sido mi mano derecha en esta operación Juan Carlos Moncada, quien nos ayudó a construir esta diferencia desde el área de farmacoepidemiología y por supuesto también las personas que se han sumado a este propósito de crecimiento como son los doctores Nicolás y Eduardo Wilches para poder facilitar este proceso de crecimiento y me resta solo a los 4.800 y algo más de colaboradores las gracias porque sé que estamos todos y cada uno poniendo el mejor esfuerzo para lograr que esta organización siga creciendo a mi equipo de gerentes y de colaboradores mil y mil gracias Giovanni, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Audifarma al equipo de Negocios en tu Mundo No, muchas gracias por esta oportunidad Juan Carlos, a ti Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción Gracias por ver el video